Música Comparece que el señor García Martínez, como última voluntad, hace beneficiario a la Cruz Roja Española. ¿Ves cómo no era broma? Era lo que él quería, seguir ayudando a muchas personas. En España puedes dejar parte de tu herencia o legado a Cruz Roja Española. Ayúdanos a continuar con nuestra labor social. Ayúdanos a la Cruz Roja Española. 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 Gracias por ver el video